Oh, mujer, valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de mi vida con él Están para vivir las piernas en tu manera Que no la buena Lo que valió la pena No valió la pena No valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado de él Están para vivir las piernas en tu manera Que no la buena Lo que valió la pena No valió la pena Y hoy me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho fue montar Y ser más yo, de nuevo yo Y tu manera de ilusión Y mira si te quiero Que tu amor me entregó Porque yo en los sueños En tu boca y en tu cuerpo Mujer No valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado de él Están para vivir las piernas en tu manera En tu boca y en los sueños Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena No valió la pena Lo que era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu lado de él Están para vivir las piernas en tu manera Que no la buena Porque valió la pena Porque valió la pena Valió la pena ¡Uriba! ¡Uriba! Aplaca, Sergio Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi emoción Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer 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 Mujer